El IBEX 35 cierra prácticamente plano una sesión marcada por las subidas de la banca que sin embargo se han ido desinflando hacia el final de la sesión hasta prácticamente anular todas las subidas del selectivo. Después de que el Tribunal Supremo haya anunciado que estudiará si finalmente son los bancos los que tengan que pagar el impuesto de las hipotecas, la banca se había animado con fuertes subidas en el IBEX que sin embargo no se han mantenido. Finalmente ganancias del 1% para BBVA pero más ligeras para el resto de bancos e incluso leves caídas para Sabadell y Santander. Finalmente Viscofan ha sido el mejor valor del selectivo con una subida del 2,5%. En cambio ArcelorMittal cierra como el peor valor de la sesión con una caída del 4% seguido de IAG que se ha dejado más de un 3,5%. Gracias. 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 Gracias.